El libro va de unos animales que viven en una granja y que se sienten oprimidos por las personas que llevan la granja y deciden rebelarse contra ellas para ser libres y vivir mejor respetando los derechos de los animales, siendo sus propios jefes, ellos mismos. Los propios animales, después de echar a los tiranos, se encuentran con tiranos que surgen entre ellos mismos que les oprimen más que antes, que viven peor que antes y además todos han colaborado con ello. O sea que se sienten libres, sienten que ellos han decidido vivir así y en realidad son más esclavos de antes que antes. Esperas, que me armo el lío. Cuando los animales empiezan, todos están metidos en el sistema, me gusta cuando empiezan a dudar de si estaban mejor antes con el hombre, pero ya no son capaces de recordarlo y además ellos mismos han elegido vivir así y eso es una razón que les hace seguir aunque estén viviendo peor que antes. No son capaces de darse cuenta y es muy raro. El libro en realidad, queréis que os lo diga, me lo encasquetaron, pero mi marido, pero después de leérmelo me parece interesante, o sea que os lo recomiendo.